Ella siempre me pide Que cuando me la coma La mire y la acaricie Y que le diga toma, toma, toma bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guansante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti yo no me vuelvo a enamorar Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Lépate encima de mí Papi, vamos a comernos la boca No me digas que estoy loca Sé lo que tú sientes, you know what I'm feeling Quiero quitarte la ropa No me conviene la cosa Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bamba Empezamos lento, después alaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Soltera, es la que echa el condón dentro de la cartera Hasta que no la ha hecho, no se va pa' afuera Que en la discoteca está hecha pa'l perreo, fumeteo, batallao Hasta lo que es soltera, es calentera Que quiere tomar ya Está tan linda, está tan rica Y tiene tremendo Curo Chica, chiquita, pero que importa si tiene tremendo Curo Hazle el favor y meneate chica, tienes tremendo Curo Pull up to the club, walk in, then I pull up to the bar, keep drinking, then I Oh, 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 como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que se la eche en la cara Oh, 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 me tiene grave Quiero hacerte venir otra vez Yo quiero verte de nuevo, bebé Yo te bajo el mundo a tu pie Por solo verte chingando otra vez Cáile Rápido te vi, me puse bella coco Dile que soy yo el único que te da popo Y que con perco, sin perco Dile que soy yo el que te rompe el to-to-to-to